El terremoto lo ha devastado todo, ¿no? Sí, todo está cubierto de humo y la visibilidad es prácticamente nula, pero pueden extinguirse varios edificios desplomados. El espectáculo es dandesco. Las llamas lo asolan absolutamente todo. La situación es crítica. Es probable que haya cientos de víctimas. Gracias. Devolvemos la transmisión. Numazu, Shizuoka. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Estas imágenes basadas en los resultados de nuestros estudios muestran el destino del archipiélago japonés. No cabe ninguna duda de que Japón acabará hundiéndose en un futuro cercano. El fuerte seísmo que se produjo en la bahía de Suruga no es más que una manifestación de ello. La probabilidad de que suceda en los próximos 30 años es de un 50% y de un 80% en los próximos 50 años. Como pueden apreciar en la imagen, la convección del manto está provocando que la placa del Pacífico se acumule entre los límites del manto superior e inferior en su movimiento de subducción bajo la fosa del Japón. Esta acumulación de corteza oceánica se denomina megalito y cuando alcanza un tamaño determinado se precipita sobre el manto inferior. Es el fenómeno conocido como colapso del megalito. Este proceso está teniendo lugar ahora mismo bajo el archipiélago japonés. Al estar situado en el borde de la placa, todo Japón se está viendo irremediablemente arrastrado hacia el fondo del océano a consecuencia del colapso del megalito. Las enormes tensiones generadas harán que Japón se hunda en medio de terremotos y erupciones volcánicas sin igual. Lo único a nuestro favor es que hemos podido predecir un desastre que ocurrirá dentro de varias décadas. Aunque desgraciadamente no hay esperanza para Japón. Costa frente a Kinkazán, Miyagi. 38 grados norte, 144 grados este. Agencia japonesa para la ciencia y la tecnología marina y terrestre. Fosa de Japón, a 5.830 metros de profundidad. Aquí Wadansumi 6.500. Estamos a una profundidad de 5.830 metros. Soltando lastre. La temperatura del agua es de 1,2 grados y su salinidad de 36,4. La estabilidad es buena. Nos faltan 120 metros para alcanzar el objetivo. ¿Qué es eso? Nunca lo había visto. La cantidad de gas es impresionante. ¿Qué sucede, profesor? La cámara frontal. Madre mía. Tenemos daños en la proa. Elévalo. Velocidad máxima. Vale. Soltaré el lastre. No, espera. 4,5. 3,2. Ahora. Soltado. ¿Qué haría yo sin ti? Ya. YOKOSUKA, KANAGAWA, Agencia Japonesa para la Ciencia y la Tecnología Marina y Terrestre. JAMS DEC, Centro de Mantenimiento de Sumergibles de Exploración. 3,2. Soltando el lastre. Superficie. Soy tu madre. ¿Estás bien después del terremoto del otro día? Al menos podrías llamar para decir que te encuentras bien. Lo dicho. De acuerdo. Muchas gracias. Onodera. ¿Tienes visita? Te matters. ¿Tienes visita? Me sorprende verla por aquí. Perdón, es que... Me he tomado la libertad de arreglarla. Aquí tiene toda suya. Lo siento mucho. Pero no me ha quedado muy bien. Muchas gracias. ¡Qué fuerte! ¿Qué clase de barco es ese? Es un buque de perforación submarina. 210 metros de eslora y la torre alcanza los 121 de altura. Puede colocar tubos de perforación a 4.000 metros de profundidad y sondear hasta 7.000 metros de lecho marino, lo que significa que podría llegar hasta el manto y ayudarnos a entender la dinámica de las placas y los cambios ambientales. ¿Me ha entendido? Es que en el colegio nunca se metieron bien las ciencias. Perdón. ¿Y se puede subir a lo alto de la torre? Sí. Pues me encantaría. ¿Eh? Mi abuelo era jefe de bomberos. Llegó a dirigir la brigada ciudadana. Durante la ceremonia de año nuevo, solía subir a lo alto de la escalera de incendios. Era espectacular. ¿Me está escuchando? Sí. Supongo que gracias a él me gustan tantísimo los lugares altos. Entonces, por eso entró en el equipo de rescate. Me hubiera gustado haber nacido hombre para ser como él. Bueno, pero... La verdad es que cuando usted nos rescató, señorita Abe... No sé cómo decirlo. Quedó mejor que si hubiera sido un hombre. Gracias. Misaki me lo contó. Trató de salvarla. ¿No es cierto, señor Onodera? Misaki. La niña del terremoto. ¿Le gustaría ir a verla? Su padre falleció en el seísmo. Y su madre fue rescatada gravemente herida. Pero sigue inconsciente. La niña está muy triste. La única persona con la que dice que quiere hablar es usted. Distrito de Shinagawa, Tokio. ¿Te sirvo agua? Yo me voy. Hasta luego. Hasta pronto. Muchas gracias. Cuídate. Adiós. Que vaya bien. ¿Puedo empezar a comer? No. ¿Por qué no? Todavía no. Ten un poco de paciencia. Estamos esperando. ¿Quieres una cerveza? Sí. Perdona. ¿Puedo ya? Espera. Todavía no. Pensado. Bueno, creo que ya está. Tía, pongo el saco aquí. Genial, que aproveche. Cuidado, que quema. Qué asco. ¿Por qué no le das unos palillos nuevos? Tú no eres quien para darme órdenes. Tierra. Ya está. Está muy rico. Vamos. ¿Qué pasa, cariño? ¿No tienes hambre? Cuidado, cuidado. Cuidado. Tía, apaga el gas. Otro terremoto. Yasu, ¿qué está pasando? ¿Y a mí qué me cuentas? Yo qué sé. Algo debes de saber. Para eso trabajas, cobrándome los impuestos. Venga, pero tú pagas impuestos. ¿Qué dice el ayuntamiento sobre todo esto? Tranquila. Ya ha pasado todo. Vera, estoy considerando crear un ministerio para la gestión de desastres que contaría con un ministro de excepción. ¿De quién se trata? De la ministra de Educación y Ciencia. Es decir, usted. Primer ministro, yo no estoy... El resto del gabinete no es consciente de la crisis. Piensan que esto no pasará hasta dentro de 30 años. Pero... Ante la catástrofe que se avecina, debemos abandonar cualquier debilidad. Muchos en el partido ya me han dicho que hay que retrasar la evacuación de los mayores de 60 años. Ante esta situación... Señorita Takamori, ¿qué piensa que es lo más importante? Yo creo que es el corazón. ¿El corazón? El deseo de salvar al mayor número de personas posible. Puede llamarlo anhelo. ¿Cree que soy una persona demasiado idealista? No. En absoluto. Entonces acepte el cargo. Usted tiene corazón. Costa frente al cabo Ashizuri, Kochi. 32 grados norte, 133 grados este. Buque de perforación submarina Chikyu. Bajo la dirección del doctor Yusuke Tadokoro, del Instituto de Investigación de Terremotos de la Universidad de Tokio, un equipo ha comenzado un estudio para predecir cambios en la corteza terrestre. La investigación se centra en la fosa del Japón, una formación en el Océano Pacífico que se extiende a lo largo de la costa este del archipiélago japonés. El buque de la Jamstek Chikyu está a cargo de los sondeos. Su objetivo es extraer muestras del manto en esta zona para su estudio. El Chikyu está colocando un tubo de perforación compuesto por distintas secciones. En total, alcanza una longitud de 4.000 metros. Dispositivo de control de erupciones, BOP. Asegurados los tubos al BOP, se pueden realizar perforaciones de 7.000 metros de profundidad en la corteza oceánica hasta alcanzar el manto. Monte de Aisecho, Hokkaido. Realizan una investigación mediante seísmos inducidos. Esta técnica permite analizar la corteza terrestre a través de la propagación de las ondas sísmicas. Fosa del Japón. Monte submarino de Aichikashima. A 3.803 metros de profundidad. Toma una muestra. Entendido. Isla Skuk. Sur del Pacífico. Isla Mangaya. He realizado un análisis reproduciendo la presión y temperatura del manto inferior. Es sorprendente. ¿Dónde has conseguido esta roca? La cogí en las islas de Kuk, en el Pacífico Sur. Y bien, ¿qué dicen los resultados? Tal y como usted sospechaba, tiene una antigüedad de 20 millones de años. Principios del Mioceno, justo cuando Japón se desgajó del continente. Fue entonces cuando los restos del megalito que cayeron al manto emergieron por las islas de Kuk. El sismógrafo está registrando lecturas extrañas desde hace seis meses. El movimiento del magma me desconcierta. ¿Tanto husmear ha servido para algo? ¿O aún no hay ninguna novedad? He encontrado pruebas en las islas de Kuk que muestran anomalías en el flujo del manto. Los seísmos inducidos en el monte Daishetsu, Tansawa y los Alpes japoneses del norte también indican una actividad inusual en la corteza. ¿Lo ves? Entiendo. Si estás en lo cierto, eso significaría que algo muy gordo está a punto de ocurrir. Y... ... ... ... ... ... ... Mediante el análisis de los datos experimentales se puede predecir el momento en que tendrán lugar los cambios geológicos. Profesor, los primeros resultados ya casi están. Ahora vuelvo. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Qué significa esto? ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Es imposible. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Déjate de rodeos! ¡Queremos escuchar las conclusiones! ¿Por qué no vas al grano? Japón no solo se enfrenta al problema del colapso del megalito. Hay algo más. Está ocurriendo algo más grave que causará más desastres. Deslaminación. ¿Deslaminación? La separación de la capa inferior de la corteza terrestre. Estas. Son bacterias que se han encontrado en el borde del manto. Estos microorganismos se caracterizan por metabolizar la materia orgánica y producir desechos de gas metano. Su proliferación descontrolada entre el manto y las placas tectónicas ha producido profusas cantidades de gas. Las enormes presiones hacen que el metano se licue y actúe como lubricante. Acelerando el hundimiento mientras el megalito tira de la placa. Si a esto le sumamos el fenómeno de la deslaminación. El resultado es que Japón se hunde mucho más deprisa de lo que habían estimado los norteamericanos. Suponiendo que su hipótesis sea correcta, ¿cuánto tiempo tardará en hundirse? En esta simulación tarda 302 segundos. Realizando la conversión a tiempo real, 338 días y 14 horas. Pero eso no es ni un año. Deberíamos considerarlo una urgencia. Es ridículo. Primer ministro, esto es una solemne estupidez. Dado coro, ya vuelves a las andadas con tu manido intuición e imaginación. Objetividad y repetibilidad. ¿No son esos los pilares fundamentales de la ciencia? Objetividad y repetibilidad. Serás imbécil. ¡Tado coro! Estas no son maneras si lo sabes. ¡Tadlame culos! ¿Cómo? Escuchad. Prestad atención. La fractura de la placa comenzará en el sur de Hokkaido. Seguirá en el sistema de fallas de Izumi y después en el monte Aso. Eso está ya. A continuación, la línea tectónica media que atraviesa Shikoku provocará el hundimiento del sur del país. Las ondas de energía fracturarán las fallas activas, una tras otra. Y entonces, cuando en el centro de Honshu la fosa magna se descaje, será el fin de todo. El monte Fuji volará por los aires y Japón desaparecerá bajo las aguas. El primer ministro Yamamoto ha decidido crear el equipo de UNO. Un grupo que investigará estas anomalías. No tenemos ni un margen de un año. No hay tiempo para estudios. Lo comprendo. Por supuesto, eres libre de mantenerte al margen. Aunque... Quizá te interesará saber que el material científico de última generación será transferido para el uso exclusivo del D1. ¡No me jodas! Todavía tengo mucho trabajo que hacer con este barco y el Wadatsumi. Parece un niño con una pataleta porque le han quitado sus juguetes. ¿No te da vergüenza comportarte así a tu edad? Mira que montaré ese espectáculo en la reunión. Deja de actuar como si fueras mi esposa. Hace 20 años que nos separamos. El D1 será quien realice los estudios a partir de ahora. Tanto si quieres colaborar como si no. Antes que en eso, deberías pensar en algún sistema para evacuar a toda la gente. Departamento de Bomberos de Tokio. Jefatura del octavo distrito. ¡Firmes! ¡Saluden! ¡Marchen! ¡Para y cierra! ¡Siguiente! ¡Voy! ¡Palo! 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 ¡Desciende! ¡Soltando! ¡Paro! ¡Paro! ¡El siguiente! ¡Listo! ¡Paro! ¡Paro! ¡Siguiente! ¡Paro comprobado! ¡Lista! ¡Posición! ¡En posición! ¡Mosquetón bloqueado! ¡Cuerda lista! ¡Punto de caída comprobado! ¡Todo listo! ¡Desciende! ¡Voy! ¡Paro! ¡Paro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? ¡Adiós! 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 ¡Me he lesionado en un ensayo! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 La verdad... es que yo soy como Misaki. De pequeña, estuve en el terremoto de Kobe. y perdí a mis padres. Fui la única que sobrevivió. Por eso vine a vivir aquí. Estaba atrapada, triste y asustada. Pero al día siguiente, el equipo de salvamento me rescató. Por eso, desde entonces siempre he pensado que algún día yo podría ayudar a la gente como me ayudaron a mí. Ahora, con todos estos terremotos... Cuanto más útil debería ser... me tiene que pasar esto. No te exijas tanto. A mí... me fascina el mar. Las profundidades marinas, sobre todo. De pequeño no paraba de leer libros sobre eso. Recuerdo que me entusiasmaban los peces abisales. Un niño raro, ¿no? Allí abajo puedes encontrar formas de vida que no han cambiado nada en millones y millones de años. Oh... Perdona. La ciencia no era lo tuyo. No pasa nada. Puedes seguir. Cuando estoy en el fondo del mar... siento como si la tierra me abrazara. Y esa sensación... ¿cómo lo diría? Me tranquiliza. Es como... como si volvieras a estar en el vientre materno. Sí, algo así. ¿Qué? Si hubieras sido mi profesor de ciencias... seguro que me habrían gustado. El equipo de investigación se disuelve hoy. Chicos, sois los mejores y los únicos capaces de seguirme en todas mis locuras. Seguro que podréis encontrar otro trabajo. No hay ningún consejo. Aunque mi consejo es que abandonéis cuanto antes este país. Escuchadme. El gobierno sabe que Japón se hundirá en menos de un año. Es secreto de Estado. Por favor, no se lo digáis a nadie. No. 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 Niños, este es el Wadatsumi 2000. El primer sumergible japonés que pudo alcanzar los 2.000 metros de profundidad. Vamos. Niños, venid aquí. Aeropuerto Internacional de Haneda, Tokio. He preparado un informe con los puntos clave del plan de evacuación en el extranjero. Esta visita nos permitirá saber cuántos refugiados estaría dispuesta a alojar China. Leila. ¿Qué le parece? Es el nombre de mi nieta. Es bonito, ¿no cree? Mañana cumple tres años. A mi hija le gusta la canción de Eric Clapton, por eso le puso ese nombre. La verdad es que es precioso. Aunque reconozco que al principio me opuse a que la llamara así, pero la muy testaruda no me hizo ni caso. Quiero que ella sea feliz. verá, he consultado a varios especialistas. Les he pedido que me dieran su opinión sobre el futuro que nos espera a los japoneses. Les pregunté que en el caso de que Estados Unidos y el resto de países nos dieran la espalda cuando se colapse nuestra economía, ¿cómo deberíamos reaccionar? Una de las respuestas que más me llamó la atención fue una idea insólita. Y a pesar de ser un pensamiento tan extraño, está muy generalizado entre los especialistas de diversos campos. Y a pesar de ser un pensamiento tan extraño, en pocas palabras, su opinión es que no deberíamos hacer nada en absoluto. Deberíamos hundirnos con el país y nuestros seres más queridos. Supongo que los que me sugieren algo así piensan que eso es lo que haríamos los japoneses en esta situación. Pero... Ahora no voy a hablar como primer ministro. Es solo mi opinión personal. Si le soy sincero, yo también pienso que esa sería la mejor opción. Primer ministro, ya es la hora. De acuerdo. Lo sé, lo sé. Esa opción sería inaceptable. Además. Leila, antes que japonesa, es un ser humano, ¿verdad? Antes que cualquier otra cosa, todos somos humanos. Y por eso tenemos derecho a vivir. Y derecho a tener esperanzas. No será fácil. Espero contar con su apoyo. Sistema Daizetsu, Hokkaido. Erupción de los montes Tokachi y Furano. Entiendo. Un momento. Se ha producido un fuerte terremoto en el sur de Hokkaido. Llama al avión del primer ministro. Debe de estar sobrevolando, Kyushu. Monte Aso. Avión oficial del primer ministro. Kumamoto. Kumamoto. Hoy a las dos menos diez de la tarde, el monte Aso en la prefectura de Kumamoto ha entrado en erupción. Esta ha sido, sin duda, la mayor erupción de la que se tiene constancia y la caldera de la Aso, una de las más grandes del mundo, se ha volatilizado. Venga, las últimas noticias. Nos informa de que se ha perdido el contacto con el avión del primer ministro Yamamoto, que ha salido esta mañana desde el aeropuerto de Hanera con destino a China y sobrevolaba la zona en el momento de la erupción. Erupciones de los montes Unzenmi-Okeni-Kunini, Nagasaki. Erupción del volcán Sakurajima, Kagoshima. Se han producido dos terremotos en Shikoku y Kinki. Los epicentros se han localizado en las cuencas de los ríos Yoshino y Kino. La línea tectónica media. Hemos perdido la comunicación con Kochi y se están registrando temblores intermitentes cerca de las líneas de falla de Aomori. Ministra, las líneas telefónicas con Kyushu se han cortado. De acuerdo, no nos queda otro remedio. Contacten con las fuerzas de autodefensa. Me acojo a la ley de medidas contra desastres. Erupciones y terremotos se suceden sin descanso. La ciudad de Kumamoto completamente destruida. Las fallas se están fracturando. Violentos terremotos en Tohoku. Un momento, por favor, señores. Cálmense. La caja no funciona. Oigan, esperen. ¡Alto ahí! ¡Cójanlo! A continuación, les ofrecemos la información del tráfico. En la autopista de Yoban, al norte de Tokio, las recepciones alcanzan los 80 kilómetros. Todos los vuelos nacionales han sido suspendidos por el riesgo de terremoto. Repetimos, todos los vuelos nacionales... Se ha declarado el estado de emergencia. El precio de las acciones se ha desplomado. Evolución del índice Nikkei. Cajero fuera de servicio. ¡Mi dinero! ¡Por favor! ¡Escúcheme! ¿Cómo que cinco años? ¿Es que pretende mentir al país? No crea que lo hago por gusto. Pero si se mantiene esta situación, el pánico destruirá Japón antes de que se hunda. Si quiere evitar las mentiras, acelere las negociaciones sobre los refugiados. Es a usted a quien le corresponde esa tarea como primer ministro en funciones. Negocie con China y Estados Unidos. Es competencia de asuntos exteriores. Además, no me gustaría acabar como Yamamoto. El deber del primer ministro es proteger al pueblo. Se ha confirmado que Japón se hundirá completamente en un plazo de cinco años. Debido a los desastres que hemos sufrido hasta el día de hoy, nuestro gobierno está preparado para afrontar la situación y no tardaremos en poner en marcha un plan de contingencias. Toda la población japonesa será evacuada a países extranjeros. En breve, realizaremos un comunicado para informarles de los países que están dispuestos a aceptar refugiados. El gobierno está trabajando ahora mismo en las gestiones diplomáticas. De momento, todavía nos queda determinar el número de familias que puede permitirse alojar cada país y en qué condiciones estarían. Por lo tanto, en cuanto hayamos cerrado las negociaciones informaremos a la población de cuándo y dónde deben reunirse y cuáles serán las condiciones que se hagan para formalizar su nueva situación. Se hace así. Que tengan paciencia y mantengan la calma de los momentos tan difíciles que estamos atravesando. Estoy seguro de que todo saldrá bien y podremos superar todos los obstáculos. Venga ya. ¿Quién se va a tragar una locura así? Que Japón se hundirá en cinco años, dice eso. Pero no tenéis curiosidad. A mí me gustaría saber a qué país nos van a inviar. a mí también. Quiero que me lleven a Las Vegas o a Mónaco. ¿Qué dices? Si eres un muerto de hambre. Precisamente por eso. Si voy a Las Vegas podré hacer mi fortuna. Hola, chinko. Eso es a lo único que tú sabes jugar. Oye, Yasuo. No me agarres del cuello. ¡Suéltame! ¡Que me duele! ...del país están cortadas hasta nuevo aviso. Hokkaido. Kyushu. Shikoku. Aviso a todos los ciudadanos de Hiroshima. Avante. Hiroshima. Por aquí. Aeropuerto Internacional de Narita. Las evacuaciones en Hiroshima avanzan según lo previsto. Les mantendremos informados. ¿Cómo va el traslado de los refugiados? Varios países se muestran reacios a acoger a más japoneses. Haga el favor de decirle a nuestros embajadores que deben ser más persuasivos. Entendido. Por otro lado, necesitamos más barcos. De acuerdo. Da igual que sean cargueros de pasajeros o petroleros. Quiero disponibles todos los buques de gran capacidad. Kyoto. Adelante. Con cuidado. Muy bien. Ya está. Esto irá a Estados Unidos. ¿Sabe usted a cuánta gente podríamos evacuar en los barcos que ahora mismo transportan tesoros nacionales? Por favor, le sugiero que se lo plantee. Y yo le sugiero que no pierda el tiempo con tantas monsergas. Iré a Estados Unidos para ver lo que se puede hacer. Tal y como usted quería, ¿no? ¿Cree que es trabajo de primer ministro sobornar a otros gobiernos con nuestro patrimonio cultural? Takamori debería intentar medir sus palabras. Estamos hablando de salvar vidas. Vea la situación actual. Hasta ayer más de 33 millones de japoneses habían sido evacuados y más de 36 millones habían muerto o desaparecido. Y ahora, fíjese, estas son las estimaciones. Según los informes que barajamos, la cifra de muertos podría ascender a los 80 millones. Por ello, señora Takamori, yo no me preocuparía mucho por la gestión de refugiados, puesto que de nada serviría evacuar a los muertos. Instituto de Investigación de Terremotos, Universidad de Tokio. Dime que hay una forma de salvar a Japón y a los japoneses. Laboratorio de Tadokoro. Mil. O cien. No. Aunque solo sea uno. Quiero poder salvar a la gente que aún está aquí. imagínate que la placa que está arrastrando Japón hacia el mar es esta hoja. Tira de ella. Venga. Hazme caso y tira de golpe. He aquí lo único que podría evitar que Japón se hundiera. cuando una placa es arrastrada por una gran fuerza se pliega y comienzan a aparecer numerosas grietas. Pero si aprovechamos estas grietas y perforamos una serie de agujeros profundos a lo largo de esta zona, más o menos algo así, podríamos colocar, digamos, un centenar de explosivos. los hacemos explotar en cadena y entonces acabamos con la maldita placa. ¿Existen unos explosivos tan potentes? El N2 todavía está en fase experimental y no hay grandes cantidades, pero colocado en los agujeros. Cada uno de ellos sería casi como una bomba atómica. Si lográramos ralentizar la subducción de la placa podríamos salvar muchas más vidas y si sale bien incluso conseguiríamos evitar el hundimiento completo de Japón. Pero para hacer algo así necesitaríamos todos los buques perforadores que hay en el mundo y conseguir tal cantidad de barcos en tan poco tiempo es poco menos que imposible. Los violentos interrumpimos la programación para comunicarles que según la Agencia Japonesa de Meteorología los terremotos se producen por ahora la región de Chubopo es la más afectada allí se están produciendo los terremotos más devastadores mientras continúan las evacuaciones todavía hay gente atrapada bajo los escombros y los equipos de rescate trabajan esta misma tarde en Niigata se ha registrado un terremoto de la minús todas las precauciones son pocas las autoridades recomiendan refugiarse en los lugares más altos Puerto de Yokohama Puerto de Kobe ¿Te acuerdas del señor Weiss? ¿De Noruega? ¿El del Mar del Norte? Sí Tiene una casa en el campo y mi mujer y mi hijo se han ido allí Oye he recibido una oferta del Reino Unido ¿Quieres venir conmigo? ¿Los dos? ¿Nos aceptarían a ambos? Yo yo me quedo ¿Por qué? Tadokoro está trabajando en algo que podría salvar a Japón y yo quiero ayudarle ¿Por qué? ¿Ah? Por mi hijo para que algún día pueda llevarle a la playa de mi pueblo donde yo solía ir cuando tenía su edad Allí quiero enseñarle todo lo que sé sobre el mar Qué estupidez ¿Verdad? Les rogamos se dirijan a su punto de reunión Repetimos Diríjanse a su punto de reunión Misaki Misaki ¿Qué pasa tía? Tengo buenísimas noticias Acaban de llamarte el hospital donde está tu madre Misaki cariño tu madre ha salido del coma Mamá La presión es de 50 20 gamas de dopamina Sí Bradikina Prepara atropina Sí Mamá 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 Aquí tiene Señora Kuraki y su hija ha venido a verla Mirsaki Soy tan feliz Mamá Mamá ¿Qué? Mamá ¿Qué? Mamá ¿Qué? Mamá Mamá Sobre Reanimación. Sí. Cariño, perdona. Señora Kuraki. Vamos. Señora Kuraki, su hija ha venido a verla. Señora Kuraki. Esta mañana ha recuperado la consciencia. Veniendo de un médico, sonará extraño. Pero yo creo que ha sido un milagro. Deseaba ver a su hija una última vez. Y ha podido hacerlo. Ya has oído a tu madre. Has de sobrevivir. Tienes que seguir adelante. Ella te lo ha pedido. No. Me saca. Costa frente a la península de Bosso, Océano Pacífico. Estados Unidos, Noruega, Francia, incluso China. Increíble. Me sorprende lo rápido que los ha reunido. ¿Estás segura de lo que haces? ¿Qué hago? Estás arriesgando toda tu carrera. Una carrera de 20 años. Japón se está hundiendo. Mi cargo y mi carrera es lo que menos me preocupa ahora. Gracias. ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No. 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 La puerta número 7 va a ser abierta. Esta zona quedará... ¡Abuela! ¿Por qué tenemos que abandonar este lugar? ¡Venga, vamos! ¡Ven aquí! ¡Vamos, deprisa! ¡Dejen paso! ¡Ya vamos! ¡Por favor! ¡Ya estamos! ¡Sultante! ¡Reiko! ¡Sí! ¡Uno, dos, arriba! ¡Gracias! A ver, eso también. ¡No quiero ir! ¡Sí, toma! ¿Ya está todo? ¡Reiko! ¡Reiko! Te lo he prometido. No será por mucho tiempo. Nos volveremos a ver muy pronto. ¿Vale? Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Seguidamente se abrirán las puertas 6 y 7 y toda la zona quedará inundada. Por favor, le robamos que tengan preparadas sus permanencias y el pasaporte es regla para que el proceso se agilice. ¡Vamos! 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 Ha salido una oferta de trabajo en el Reino Unido. ¿Cuándo te vas? Pues todavía no lo sé. Pero tendrá que ser antes de que cierren los aeropuertos. ya. ¿Quieres venir conmigo? ¿Qué? Podríamos irnos juntos. No lo entiendo. ¿Ahora esto qué viene? He conseguido dos billetes más para ti y para Misaki. Quiero que vivamos juntos. Tú, Misaki y yo. Tengo que volver al equipo de rescate. Muchos niños como Misaki necesitan nuestra ayuda. Y yo quiero estar aquí para ayudarles. Pero Japón va a hundirse. Entiendo cómo te sientes. Pero ya no hay tiempo. Tenemos una oportunidad. Pero si le damos muchas vueltas la perderemos. El gobierno dice cinco años, pero la verdad... ¿Qué? Nada. En cualquier caso, quiero ayudaros a ti y a Misaki. ¿Y qué pasa con mi tía y los demás? ¿Los abandonamos aquí? No quiero hacerlo, pero ahora tenemos que ser realistas. ¡No se trata de ser realistas! Al menos yo no podría ser feliz dejándonos en la estacada. ¡No se trata! ¡No se trata! ¡Muy bien! Base de Iruma, Fuerza Aérea de Autodefensa Giyushu Les rogamos que esperen ordenadamente a que les toque su turno Les recordamos que Corea del Norte y Corea del Sur tienen prohibida la entrada de embarcaciones particulares en sus aguas territoriales Todos aquellos que lo intenten serán considerados inmigrantes ilegales y según las leyes de dichos países no podrán desembarcar Región de Aizu, Fukushima Esta zona todavía no ha sufrido daños Un poco de levadura Así podrás hacer saque igual que el nuestro, en cualquier parte del mundo Cuídese, señorita Vamos Buen viaje Perdona No quise seguir el negocio Y ahora eres tú la que cargas con la responsabilidad ¿Pero qué dices? Si lo hubieras heredado tú estaríamos en la ruina ¿En qué consiste tu nuevo trabajo? Estamos estudiando la fauna abisal primitiva El mar es una especie de máquina del tiempo Y cuanto más profundo te sumerges, más retrocedes en el tiempo Ya veo Entonces ojalá pudiera Llegar tan hondo como para volver a estar con tu padre Le echas de menos Ah, claro que sí Vosotros dos erais muy pequeños Fue muy duro Había tanto trabajo Pero aún así fue una época muy feliz Por ejemplo ¿Recuerdas cuando aquel polluelo se cayó de un nido de golondrinas? Sí Intentaste devolverlo a su sitio Y al final tú también te caíste de la escalera Aquel fue un día de locos Todavía sigue ahí Pero está vacío Desde hace dos o tres años Verás, cariño He decidido que voy a quedarme en Japón ¿Pero qué dices? Todo el país se va a hundir Mira, todos mis recuerdos Están ligados a esta vieja destilería que os ha visto crecer Y aquí tengo también Todos los recuerdos de tu padre Y lo que yo quiero Es estar con él hasta el final Eso es una locura ¿Qué? Hay cosas más importantes que la vida Como amar a alguien, por ejemplo Mantengan el orden Retírense de las vallas Atrás ¡Cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Pero damos a todos los ciudadanos que estén Que se amante de las vallas Puede ser peligroso Manténgan el orden Vamos Por aquí Repetimos ¡Amante de las vallas! ¡No! 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 En Estados Unidos, China, la Unión Europea y otros países que han afectado japoneses Se están viendo desbordados ante la incesante avalancha de recugiados Ante esta situación, en muchos de estos lugares está aumentando la inquietud de los ciudadanos al respecto Las acciones de nuestras multinacionales están por los suelos desde esta mañana Me temo que Estados Unidos ha decidido vender sus divisas de yenes Nos prometieron que esperarían al menos un año Al final nos han abandonado ¿No es cierto, ministro? Soy Kunieda, del Comité de Evacuación En los aeropuertos de Komatsu y Hiroshima Las cenizas volcánicas impiden el despegue de los aviones ¿Y bien? Todos los aeropuertos y aeródromos del área han quedado inutilizados Búque de transporte de la clase Osumi Fuerza Marina de Autodefensa Aerodeslizadores de transporte LCAC Más información www.armuora.com ! Más información www.armuora.com En el interior no encontraría ¡Escendiendo! ¡Preparando la perforación! El Joyder Resolution ha completado su tarea en la tercera línea de perforación. ¿Cómo va la colocación de explosivos? El terremoto de ayer dañó algunos agujeros y ahora hay que repararlos. Llevará tiempo. Tiempo es lo que no tenemos. Mételes prisa. Infórmenos. Aquí el centro de operaciones del Chikyu. Pase el control de daños en nuestros monitores. De acuerdo. Ahora mismo. Gracias. ¿Qué tal los preparativos del Wadatsumi? Aquí, Yuki. Listo para inmersión. Es el profesor Tadokoro. Soy yo. Las tareas de perforación y colocación de explosivos se han realizado según lo previsto. Ahora solo falta que el Wadatsumi coloque el detonador del N-2. Tenemos que evacuar el puesto ya. Avisa a los demás. Voy. Como no ocurra un milagro, el monte Fuji volará por los aires. La velocidad de la corriente ha subido de 1,6 a 2 nudos. Yuki, ¿va todo bien? La velocidad de la corriente aumenta. Puedo apañármelas. Tranquilo. Profesor, acabo esto y vuelvo enseguida. Aquí Wadatsumi 6.500. Estoy a 3.750 metros de profundidad. He llegado al punto de detonación. La fosa está expulsando gran cantidad de lodo volcánico. Ten mucho cuidado. Recibido. La fuerza de la corriente aumenta en torno al objetivo. La densidad del agua es de 1,053. Corriente de densidad. Yuki, ¿te recibes? Profesor, el detonador se ha soltado. No tenemos ninguno de repuesto. ¿Puedes recuperarlo? Lo veo a unos 50 metros de aquí. Me dirijo hacia él. Yuki, ¿me recibes? Profesor. Yuki, ¿me corre? Los sistemas de propulsión y dirección han fallado. El sumergible ha quedado inoperativo. Yuki. Oye. Yuki. Yuki. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Son sus cosas. Entrégaselas a su familia. Me gustaría darles también sus cenizas, pero él sigue ahí abajo con el Wadatsumi. Le pedí demasiado en medio de una corriente de lodo. Fue culpa mía. ¿Qué va a ser de su plan, profesor? Se ha hundido con Yuki y el Wadatsumi. Ya no hay nada que hacer. Y Japón. Y la gente que todavía está aquí. ¿Qué va a ser de su plan, profesor? No hay nada que hacer. ¿Qué va a ser de su plan. No hay nada que hacer. Y la gente que se hace. Sigan avanzando. Por favor, sigan avanzando. Vamos, vamos, que ya nos queda menos. No se acerquen demasiado al borde de la carretera. No se separen de los niños. Terashima. ¿Qué? Un esfuerzo más. Ya falta poco. Vale. Adelante, sigan caminando. Pasando aquella colina encontrarán el refugio. ¡Ánimo! ¿Qué pasa, chicos? El maldito carro se ha atascado. Se ha atascado. ¿Qué ocurre? No podemos moverlo. ¡Vamos! Sí. ¡Una, dos, tres! Gracias, muchas gracias. Vamos, Yasu. Vamos, abuela. ¿Estás bien? Venga. Sigamos. Misaki, arriba. ¡Solgamos! ¡No, no, no! ¡Más rápido! ¡No es prisa! ¡No es prisa! ¡No! ¡Agárrate! ¡Misaki! ¡Misaki! ¡Agárrate! ¡No te sueltes! Yasu, levántate. Vamos. ¡Yasu, coja a Misaki! ¡Misaki! ¡Agárrate! ¡Misaki! ¡Cómete! ¡Misaki! ¡Venga, Yasu! ¡Ya está! ¡Venga! 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 ¡Misaki! ¡Misaki, vamos! ¡Deprisa! ¡Yasu, sal de ahí! ¡Abuela, arriba! ¡Venga, deprisa! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! 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 No, no, no. Fosa Magna. Fosa tectónica en el centro de Honshu. Hokkaido. Kyushu. Formación. Firmes. Descansen. Gracias. Mañana... Mañana me voy al Reino Unido. No, no, no. Pero... quería verte antes de irme. Gracias. ¿Has venido hasta aquí solo por mí? Muy amable. Puede que no volvamos a vernos. ¿Y eso es lo que me dices? Parece que nunca quieras tomarme en serio. Dime al menos que me odias. No te odio. ¿Cómo puedes decir eso? Me alegro de que estés aquí. Pero... es que no sabía cómo decírtelo. Hace años... tomé una decisión. cuando iba a primaria. Mi padre... y mi madre... y todos mis amigos murieron. por eso tomé esa decisión. Por eso tomé esa decisión. Nunca... volvería a querer a nadie. Nunca. Tal vez... así me ahorraría todo ese dolor y sufrimiento. no sé qué puedo hacer. Pero... no he podido evitar enamorarme de ti. Y no sé qué puedo hacer. No sé qué puedo hacer. Si. Perdona. 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 ¿Me prometes una cosa? ¿Qué? Te juro que Misaki y yo iremos al Reino Unido. ¿Podrás esperarnos? Claro. Esperaré. Gracias. ¿O no será? Sí. Amame esta noche. No. 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 No puedo. Ahora no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora te lo he prometido. Tú salvarás a Misaki y a tu tía. Y luego irás al Reino Unido. Allí podremos vivir felices. Yo te esperaré. Y ya tengo que ver. No. 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 Amén. 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 Reiko, te debo una disculpa. En realidad no voy a ir al Reino Unido. He decidido quedarme aquí. Profesor, me sumergiré con él al punto de detonación. No seas ridículo. Jamás lo lograrás con este modelo tan antiguo. Además solo alcanza los dos mil metros. Del mismo modo que tú arriesgas la vida en tu misión, yo también he encontrado mi propio objetivo. Quiero llevar a cabo tu deseo y poder salvar al mayor número de personas posible. Y me sumergiré en las profundidades del océano. Hasta ahora siempre he pensado solo en mí y he hecho lo que he querido. Pero me he dado cuenta de que hay una tarea que debo realizar. Si bajas hasta allí, no volverás. Soy consciente de ello. ¿Y por qué lo haces? Por favor, haga llegar esto a la familia de Yuki. Aunque por poco tiempo he sido muy feliz a tu lado. No. Necesitarás un milagro para detonar el explosivo en estas condiciones. No puedo matarte a ti también. No quiero que bajes. No puedo. No puedo. Ahora... Por fin entiendo... lo que Yuki sentía. Yo también... tengo a alguien a quien proteger. Se hará el milagro. Estoy convencido. Estoy seguro... de que tú y Misaki llegaréis a ser muy felices. Prométeme... que sobrevivirás... y que algún día serás feliz. Me alegro de haberte conocido. Gracias. ¡Un otero! ¡Un otero! ¡Se corner! No puedo. ¡Gracias! 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 El detonador está aquí. Y este es el punto de detonación. Veamos. Lo que tienes que hacer es recoger el detonador e introducirlo en el BOP. Cuando lo hagas, se activará el dispositivo que provocará la detonación. Nada más. Entonces... todo se habrá acabado. 4,5. 3,2. Avance. Retroceso. ¡Gracias! 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 ¡Está terminando el descenso! Transmisión de datos activada. Modo de propulsión manual. Contacto por radio confirmado. Inmersión del Guadalchubi 2000. Ajustando tanque estabilizador para inmersión. Sonar operativo y recibiendo señal. Carga útil activada. Mecanismo de ajuste de propulsión activado y funcionando sin problemas. El Guadalchubi 2000 comienza el descenso. Todo en orden. Abierta ventilación. 1-0-1-1. Recibido. Descendiendo. Todo en orden. Profundidad 100. 105. 110. 115. 120. 120. El Guadalchubi 2000. Ha rebasado el descenso. Un momento su límite de inmersión. 5. 11. 12. 12. 15. 16. 17. 16. 17. No, no, no. Aquí, Wadatsumi 2000. Estoy a 3802 metros de profundidad. ¿Qué daños tiene el sumergible? El sistema de ventilación no funciona. No ha podido soportar la presión. Profesor, tengo delante de mí el detonador. Cambiando a controles para la recuperación. No. 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 Estoy perdiendo la energía principal. Voy a cambiar a la de emergencia. ¿Y el detonador? No se preocupe. Profesor, si desviara el brazo robot, toda la energía que me queda, tendríamos 15 segundos. ¿Qué puedes hacer, Consolo? 15 segundos. Solamente tengo una oportunidad. Déjeme hacerlo. Yo tengo fe en sus milagros, profesor. No. Hazlo. Desviando energía Soltando Plastre 4,5 3,2 Desconectando estabilizador, liberando aire Descendiendo Desconectando 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Detonación confirmada en los agujeros del 1 al 7. Detonación confirmada en los agujeros del 22 al 30. Se ha producido la detonación en todos los agujeros. Las masas de roca se desplazan hacia el sureste. El magma está retrocediendo. La erupción se está atenuando. Gracias a Dios. Buque de transporte Shimokita. Fuerza marina de autodefensa. Base provisional de operaciones del gobierno japonés. ¿Deberíamos hacer un comunicado oficial? Sí. Por favor, díganle al primer ministro en funciones que regrese. Ni hablar. El comunicado especial debería hacerlo usted sola. Solo puede hacerlo usted. Las observaciones indican que las anomalías en la corteza terrestre que estaban provocando el hundimiento de nuestro país, en el océano, están remitiendo. Este desastre sin precedentes ha segado la vida de millones de familiares, amigos y conciudadanos. Sirva esta ocasión para dar mi más sentido pésame a las familias de las víctimas y elevar una plegaria por cada una de esas almas. Nosotros, el pueblo japonés, debemos permanecer unidos para superar esta terrible prueba y afanarnos en la reconstrucción de nuestro país. Confío en que muy pronto llegará el día en el que podrán regresar todos nuestros compatriotas refugiados en el extranjero. Por último, dos valientes, pilotos del sumergible, han sacrificado su vida para evitar el fin de Japón. Toshio Onodera, Tatsuya, Yuki, a vosotros os dedicamos nuestro más sincero agradecimiento y nuestro más profundo pesar. Nesa, Tatsuya, Tatsuya, ¡Suscríbete! 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 ¡Misaki! ¡Reiko! Gracias, Reiko. ¡Reiko! ¡Soy Reiko, ave del Departamento de Bomberos de Tokio! ¡Hemos venido a rescatarles! ¡Reiko! ¡Tía Tapae! ¡Soy Reiko! 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 ¡Kidado por parte haremos que no beispielsweise haremos! ¡No, no siempre haremos que no≠ ¡Hemos venido a seguir! ¡That Russell! ¡Hemos venido a seguir! ¡Hemos venido a Yuri Reiko! ¡Soy Reiko! ¡Soy Reiko! ¡Hemos venido a seguir! ¡Soy Reiko! ¡Soy Reiko! Gracias. 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 Gracias.